México detectó el primer caso de la variante India del COVID-19 en el estado de San Luis Potosí, en el centro norte del país, informaron autoridades este domingo. Ayer notificaron tres nuevos aislamientos. En tres muestras identificaron variantes, dos de ellas sin importancia y una que es de interés, que es originalmente la que se identificó en la India, dijo en conferencia de prensa Miguel Ángel, secretario de salud local. Ya fue identificada en nuestro país y de hecho la primera vez que se identifica es aquí en San Luis Potosí, añadió en rueda de prensa. El funcionario dijo que la variante se identificó en una persona que vive en la capital del estado, que se está haciendo el proceso de investigación. Lo más probable es que haya sido por contacto con personas que habían estado en Estados Unidos, dijo, añadió que la persona afectada está en recuperación y ya no está hospitalizada. La variante India del COVID-19 está considerada responsable en parte de una segundo oleada de la epidemia en India. La Organización Mundial de la Salud anunció la semana pasada que esta mutación del virus había sido identificada en 17 países, varios de ellos europeos. México, de 126 millones de habitantes, registra hasta el momento 2.347.780 casos confirmados de COVID-19 y 217.168 defunciones.